¡Suscríbete al canal! Os voy a explicar los pasos más o menos resumidamente Ya os digo, si queréis actualizar tenéis el otro vídeo que lo podéis hacer perfectamente Pero os voy a explicar los pasos rápidamente Nos metemos en el almacenamiento interno de nuestro Xiaomi Mi A1 Y lo que tenemos que hacer es copiar los archivos que voy a dejar en la descripción Que son estos, yo los estoy pasando ahora mismo al ordenador Pero os lo voy a enseñar para que veáis cuáles son los necesarios para poder hacer todo el proceso ¿Es un poco tedioso? Sí, habrá otra forma, no lo sé Yo os digo la que yo he utilizado y en este caso me ha funcionado Bien, yo he creado una carpeta que se llama Update Y en esta he puesto las ROM de Google He puesto la última actualización Que en este caso es la del 9 de marzo de 2018 He puesto el Magis y he puesto el TWRP Los pasos, vuelvo a insistir, son los mismos Lo que tenemos que hacer es botear el Recovery En este caso, bueno, si ya lo tenemos aquí instalado Pues lo único que tenemos que hacer es Nos vamos a los ajustes Habilitamos las opciones de desarrollo Que yo las tengo habilitadas Que se hace en información del teléfono En número de compilación Hasta que salgan las opciones aquí Y aquí activamos reinicio avanzado ¿Vale? Y en este caso lo activo Y cuando pulsamos el botón de Power Le damos a reiniciar Y le damos a modo recuperación Que sería Recovery En este caso pues vamos a hacerlo Y vamos a esperar que se reinicie Bien, ahora lo que os digo El proceso es prácticamente igual que el otro vídeo Lo único que cambia son algunas opciones Para que no se te aborre todo el contenido ¿Vale? Yo lo hice distinto Me lo explicaron distinto Y la verdad que, bueno Me ha ido mal Así que, bueno Para que no os vaya mal a vosotros Os voy a explicar cuál es la forma correcta Por lo menos la que a mí me ha funcionado Y con la cual he podido tener El último parche de Lineage OS Que corrige bastantes cosillas Como el lector de huellas Godix El LED de notificaciones Que se quedaban algunos problemillas El Deep Sleep El tiempo de estar dormido El terminal cuando está bloqueado Y, bueno Y la gestión de la batería ¿No? En ese sentido Ya sabéis que cuando no entra en Deep Sleep Pues suele gastar por detrás Las aplicaciones no se mantienen Invernadas por así decirlo Y, bueno Pasa lo que pasa ¿No? Bien, en este caso Pues bueno Lo mismo Estamos aquí Le damos a Keep Reap Only Y estamos ya directamente En el TWRP Bien Antes Boteábamos En el Recovery Pero como ya lo tenemos instalado No hace falta botear Lo único que tenemos que hacer es Donde pone Wipes Le damos a At One Wipes Y lo único que tenemos que hacer Son todos Menos el que pone Internal, Storage y Data Simplemente estos dos ¿Vale? Que es el Dalvit Cache y el System Y deslizamos la barra Una vez que termine el proceso Lo que tenemos que hacer Es Reiniciar En modo Botloader O sea, miento Reiniciar en modo Recovery Le damos aquí A reiniciar Le damos a modo Recovery Y volvemos a reiniciar Y vuelve a salir otra vez El TWRP Este que tenemos aquí instalado Bien Como ya hemos copiado La ROM Y las aplicaciones En nuestra memoria interna Que sería todo esto Lo que tenemos que hacer Es Instalar la ROM Que sería esta que está aquí abajo La de Lineage OS La segunda Pulsamos O sea, le damos aquí Deslizamos Y dejamos que complete Todo el proceso Una vez que complete Todo el proceso Lo que tenemos que hacer Es cuando termine Le damos a Reboot Y nos fijamos aquí Donde pone Current Slot Cambiamos de A A B En este caso A mi me sale la A Pues cambio a la B Y si os sale la B Cambiáis a la A Bien, una vez que hagáis esto Lo que tenéis que hacer Es volver a flashear El Recovery O sea, le damos hacia atrás Le damos a Install Le damos donde pone TW Recovery Y Volvemos a flashear el Recovery Bien, cuando termine el proceso Vamos a Reboot Le damos A Recovery Y reiniciamos en modo Recovery ¿Vale? Si nos pide La pestañita de Donuts Install Le damos a Donuts Install ¿Vale? Muy importante Bien Volvemos a estar aquí En el Recovery Es que ya os digo Que el proceso es muy complicado Por eso digo que Es la parte que no merece la pena Le damos a Install Y flasheamos ya Las gaps Que son las que nos quedan Que es la primera Y el Magix Y una vez que lo tengamos Pues simplemente Lo único que tenemos que hacer es Darle a Reboot System Y donde pone Donuts Install ¿Vale? Y ya tendríamos La ROM actualizada Con nuestros datos Y no se perdería nada El proceso es un poco Ya os digo Eh... Tedioso Eh... No es lo típico De mete ajustes Actualizas y fuera Yo creo que es lo que más me ha costado Adaptarme en este caso A la hora de actualizar Porque nadie lo explicaba bien Yo me metí en XDA Cada uno lo hacía Con un Recovery distinto Hay gente que no cambiaba el slot Otros que sí Y bueno Yo creo que esta es la fórmula Más sencilla de hacerlo De las más complicadas que hay Y bueno Espero que os haya servido Porque sé que es bastante tedioso Hacerlo Y ya os digo Perfectamente Lo encontráis aquí Le dais Y listo Voy a dejar el vídeo En un Telegraph Para que La gente que no tenga megas O quiera hacerlo offline Pueda leerlo perfectamente Pero vamos Ya os digo Que haciendo los pasos Que tenéis aquí previamente No tiene ningún tipo de misterio Así que nada chicos Creo que no puedo explicar más nada Ya tenéis la ROM completa Alineéis Tenéis también la review Tenéis como actualizarla Tenéis como instalar la Google Can Y la cámara de Xiaomi Y bueno yo creo que con esta ROM Cerramos lo que es el ciclo De instalación de esta aplicación O sea de esta ROM Porque ya no podemos Hacerle más nada Os he enseñado todo lo que trae Os he enseñado pues Tenéis incluso un Telegraph De como va la ROM Etcétera Y la verdad que ya os digo Que a mi me ha encantado Yo simplemente puedo decir eso A mi me ha encantado Y la verdad Pues seguramente este A no ser que salga Una actualización potente Bastante gorda De Android Pues de momento seguiré en esta Porque me ha gustado bastante Así que bueno Espero que os haya servido el vídeo Un vídeo más cortito Que el de instalar Lineage OS Si por casual Cae un vídeo O cae otro Tenéis un vídeo u otro Porque la instalación es la misma Vale Es ya os digo Boteo Wipe Reinicio en modo botloader Copiamos la ROM Las gaps Etcétera Siempre son los mismos procesos Lo único que cambia es Cuando hacemos los wipes Que en este caso No borramos Internal Storage Ni borramos los datos De la aplicación Para que se conserven Y tengas todos tus iconos Tu wifi puesto Tus aplicaciones configuradas Etcétera Así que bueno Ya os digo Espero que os haya servido Más de uno Porque yo me he comido Un reinicio Bastante Bastante importante Y ahora pues tengo que Volver a configurar Todo mi Android Como lo tenía Pero bueno Menos mal que hice Un backups Con Titanium backups Y bueno Es el proceso más rápido Así que bueno chicos Espero que os haya servido Este vídeo Ya os digo Dale una oportunidad Si estáis cansados De Android One Pero bueno Que ya os digo Que tampoco es que sea necesario Porque no es que vaya mal Android One Pero bueno Que es una opción Lo tenéis aquí Ya os digo Os voy a enseñar Por último ya La captura última Vale Para que veáis Con el parche Como se queda Y es esto Vale El nivel de parche De seguridad Es del 5 de marzo Del 2018 Así que bueno Hemos pasado de febrero Que es el vídeo anterior Que teníamos Al Al de marzo Así que bueno Ya os digo Os dejo esta imagen aquí Por si queréis Echarle un vistacillo Y bueno Si no estás suscrito al canal Suscríbete Porque es muy importante Para enterarte De las notificaciones Seguidme en Twitter Porque ya os digo Pongo Casi todas las novedades Que van pasando por mi canal En Twitter Y en mi canal de Telegram Que yo creo que incluso Utilizo más el canal de Telegram Que el propio Twitter Y os vais a enterar Absolutamente de todo Incluso He utilizado herramientas En forma de bot Para tener los enlaces Más localizados Por si utilizas Telegram Y ya os digo Que está todo muy bien explicado Todo muy bien subido Y no os vais a perder Así que nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Dale un like Compartidlo Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Y hasta la próxima